el nuevo gameplay de among the sleep un juego de terror ya que hace mucho tiempo no he hecho un gameplay y tampoco he hecho un gameplay de terror de este juego me atrajo mucho porque que más terrorífico que en un ambiente una casa grandota y el protagonista es un niño pequeño bueno si algo tan terrorífico como silent kill pero bueno please look in the epic games wide the contact hash for size the game bueno pues no puede ser que se me crashe el juego pero si puedo decir que hay que vincular la cuenta ok lo esto de aquí ya esto sería que nivel de oscuridad tú quieres el súper bueno como es es allá ya ya como no quiero realmente en un juego de este tipo de juegos yo le sé poner aunque sea un poquito de aclaridad para no tener tanto mío ya que yo soy un miedoso al jugar este tipo de juegos bueno controles perfecto print ok entonces vamos a hacer una historia lástima que el juego esté en inglés pero aunque sea ahí vamos haciendo que es lo que tenemos que hacer la verdad aquí vamos empezando el juego la verdad que es que ya no entiendo es nada qué es esto bueno una burbuja hey 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 solo moví solo moví el mago hey sweetie ¿cateeis el juguete ya terminaste? cuento suena se puede romper ahora solo se va a ser un minuto mami tiene que asegurarse que el cake es perfecto No, tiene buenas gráficas, pero vean la convulsión en las extremidades. Vamos a ver. Mamá, me cayó la pelota. Y ahí. Mamá, presta atención, por favor. ¡Eh, y un pastel! ¡Oh, mira a ti! Estás tan adorable en tus pequeñas pantallas. ¡Oh, mira a ti! Happy birthday, sweetie. Wow, two years today. Oops. I think I know a little someone who's ready for some cake. Chugga-chugga-chugga-chugga-choo-choo. ¡Oh! ¡Qué rico! Here it comes. Through the tunnel. Choo-choo. Pero... No... ¿En serio? I'll be... Right back. Bueno. Ok, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No. Ok, no sé, no sé qué hacer. Ah, look what I found. I wonder what it is. Why don't we go upstairs and find out. ¿Un regalo para mí? Oh, my. How much cake did you have? ¿Qué? ¡Ah! ¿Tú? ¡Ah! ¿Qué? 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 juego, la casa es demasiado grande y eso da muy mala pinta de empezar por la oscuridad que sale de la nada. No, 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 en serio, la casa tiene demasiado abrigo. Bueno, hay que estar tranquilo, mi mamá está conmigo. ¡Ahí no! ¡El cuarto es más grande que el mío! Now, let's see what's inside. Maybe it's a new toy. ¿Qué hay, qué hay, qué hay adentro? Ok, sweetie, be a deer and play for a bit. Mami will be right back. ¡Pero mi regalo! ¡Ahí, vean eso! ¡Qué fluidez se mueve todo esto! ¡Pero mi regalo! Aunque ustedes no lo crean, tener algo así es algo muy divertido para un niño. No me gustan estas almohadas. La textura que tienen no me gusta. ¡Ey, un bloqueo de abecedario! Vamos a cogerlo y vamos a ponerlo por aquí. Con las almohadas, con las cosas que no me gustan. Así es. Típico, 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 típico. Siempre que eres un niño pequeño en algún momento de tu vida, te dan ganas de... ...tirarte de la cuna. Bueno. Caminando tranquilamente. Para no tener que poner tan intenso el juego, vamos a ver qué hay de los libros. ¿Sí? Bueno. Ese libro no me interesa. Ok, el tren se mueve. Es que... Sinceramente. Este cuarto es bastante grande. Y mi cuarto es todavía más pequeño que esto. No, en serio. En mi cuarto solo cae una sola persona. Pero en este cae una multitud. Bueno, quiero... Quiero explorar todo. Todo, todo el ambiente. El dibujo de un payaso, eh. Bueno, sigamos con la historia. La mejor parte de tener este tipo de cajones es que los puedes utilizar como escalera. La mejor parte de tener este tipo de cajones es que los puedes utilizar como escalera. Perfecto. Perfecto. Ahora déjame subir. Bien. Very nice. Pero hey. No hay nada en la caja. Bien, con cuidado de no tener que lastimar. En la caja no hay nada. Yo, yo, yo les juro que yo vi un peluche. ¿Qué hay aquí? Hey, you found me. Hey, 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 hey. My name is Teddy. Nice to meet you. Hey, what's your name? My name is Lord Carnotaur. Not much of a talker yet, eh. No. Let's play a game. Okay. ¿Y qué? ¿Y qué juego es? Okay, what the fuck? I know. I'll hide the pink elephant while you're not looking. Oh, ¿en serio? Sinceramente, a mí me hacía mucho miedo ver que un peluche mío se pare y me hable de forma amigable o tenebrosa. ¡Ah, vean eso! Si, con esa, con esa, con esa, con la tecla E, C, E, C, C, te curres las manos y pongo todo eso en el juego. Bueno, ¿y ahora? No, 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 no. No, 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 no. Esperen, yo recuerdo. Muy caldo over there. Yo recuerdo ver aquí un elefante rojo. Muñequito, un elefante rojo. Warmer. ¿Qué será que la misión hay que buscarla? Hay que buscar al elefante rojo. Getting warmer. Super warm You found it Wow Is that a music box? Does it work? That's a nice melody What's this? Hey, you found a book Five thirsty animals Upon a dry, dry hill We could use a drink They sang and started to drill Unless we reach water With our newly dug well I think we'll have to bid each other Fairly well Does it run? How do you start it? Of course Round and round and round Hey, pick me up and carry me on your back I want to show you something We need some place very dark How about your closet? It doesn't matter It has to be darker Shut the doors completely It has to be darker Shut the doors completely Good This will do nicely Ok Ya Tengo miedo I hope there are no monsters in here If you ever feel scared In a dark place like this Ok Ok, ya Antes de De seguir Es que Ok Necesito que ustedes Se preparen Yo Ya vengo Porque voy a ir a prepararme Ya que Está super oscuro Todo eso Y la pinta que tiene No me gustó Para nada Y los juegos Los juegos viejitos Esos son los que ya Dan más miedo Que los de mejor calidad Porque estos Al no tener Tan buena calidad O tan buena gráfica Los hacen Peores Pero o sea No peores En el mal sentido Del que el juego No está bien hecho Sino peores Del miedo Que tú sientes Porque La calidad gráfica Que tiene Te hace sentir La intensidad Del miedo Más fuerte Y te sientes Incomodo Así que Esto va a ser Una pequeña Pausa Y regreso Ok He vuelto Ok Presione la F Presione la F Y el oso Se prende Viene corriendo Las escaleras Después de tomar agua Para no sentir Tanto miedo Ya que estas cosas De aquí No me dan Buena pinta Y buena espina Así que Prepárense Esto Son las puertas Ok Del closet Una de dos Yo entré aquí Si Yo entré aquí Ok Tranquilísimo 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 We're supposed to be here We must be careful I don't mind this Tranquilísimo Tranquilísimo Did you hear that? Tranquilísimo Tranquilísimo ¿Qué estás haciendo en la clóseta? Oh, ¿estás jugando con tu nuevo amigo? Hola, señor bear. Bienvenidos a ti. ¿Cómo estás hoy? Tienes que dejar de estar hiding de mamá. Espero que tenías un buen cumpleaños, hon. Mamá estaría muy triste si no lo hiciera. Y ahora es hora de ir a la cama. Si te vas a dormir ahora, puedes despertarte pronto mañana y jugar con tu amigo todo el día. Cada chico y chico están dormiendo ahora, en todo el mundo. Y están esperando solo para ti. No deberíamos mantenerlos. Buenas noches, hon. Adiós, sueños. Ok, ya aquí es cuando se pone, pero de que te da miedo, hasta tal punto de que te caes. Ok. Steady. Steady. Ay, no. Ay, no. Su, tú, el metes. ¿Qué es eso? Oh. Oh. Ok. Tranquilo. 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 Ok, ok, ya, basta, basta, vamos Somos carnotavos más valientes Ni más que yo, porque soy yo el que está jugando Más que yo, que yo soy el que está jugando Y ya no voy para allá, no No, 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 no Yo me voy a quedar a dormir aquí Y voy a esperar hasta que pase todo lo que tenga que... Ok Tengo Que tener Total seguridad Sobre esto En la vida de un hombre Hay que ser valiente Y si tú no eres valiente como hombre no eres hombre Hola Somos un bebé inteligente Ponemos la silla aquí para poder abrir la puerta, carajo Por favor que no se me aparezca nada Por favor que eso no se me aparezca nada Por favor que no se me aparezca nada Siempre es bueno ir a donde hay luz Pero no tan, no tan siempre ¡Eh, Teddy! ¡Teddy, estás bien! Tranquilo amigo, yo te cuido Mi mamá Ok, con muchísima seguridad Movemos esto por aquí Correcto Agarramos mi pelota Y lo primero que vamos a hacer es lanzarla ¡Para allá! We have to be very quiet We can't let it go Tu razón, Teddy Ok, yo por ver esa planta Allí enfrente a lo lejos Yo ya sentí un susto falso Si no saben que es un susto falso Es como tener Es como esperar un susto Pero que a la vez no lo tiene O por decirte Estás esperando a que algo te vaya a asustar Pero no te asusta nada Ok, aquí tiene mucha mala pinta Así que ya regreso Vamos Solo son rayos Solo son rayos Rayos ¿Quién tiró las frutas? ¿Quién tiró las frutas? Voy a pasar Ese sí fui yo Ahora sí estamos tranquilos Tranquilo Lord Solo alguien con un estante muy poderoso golpeó la pared ¿Y le dejó un hueco? ¿No? Tranquilo Lord Solo son truenos ¿Qué digo? Espero que esa cosa esté buggeada y no esté haciendo eso porque sí Es muy probable que abandone el gameplay por mi miedo Pero es que así se los digo El miedo, el miedo, el miedo, el miedo Eres un niño pequeño Con un oso que habla Cuando lo abrazas brilla Y el oso es tu mejor amigo Pero te tienes que enfrentar A entes con poderes sobrenaturales que desconocen ¿Qué? No está aquí No está aquí No está aquí Estoy empezando a sentir Me siento Estoy sudando Pero a la vez me siento helado Tengo frío Y siento mi sudor helado Tengo miedo Tengo miedo Y no sé si ustedes también lo tendrán Pero yo sí tengo miedo A ver Estoy más que seguro Que si yo intento cruzar por allá enfrente Se me va a aparecer algo Mi intuición me lo dice Ok Vamos Lord Tú eres valiente Y tienes a los Carnot de Bruceman en tu lado No puedo hacerlo Ok No puedo hacerlo Y como no puedo hacerlo Tengo muchísimo miedo Dice que son las 10 de la noche No quiero pasar por allá No quiero Te попадo No 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 Muy mal idea, muy mal idea, muy mal idea poner esta musica, ok, ya paso, ya paso a ver, Dios mío, mi espalda, mi espalda, mi espalda, mi espalda, mi espalda, mi espalda. Tranquilísimo, yo tengo el presentimiento de que esa cosa de allá estaba vestido con alguna de estas ropas que ven aquí, ok, porque tenía un paraguas en la mano, tiene un paraguas en la mano. Esa es mamá cuando era niño. Esa es mamá cuando era niño. Esa es mamá cuando era niño. Perfecto. 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 No quiero, no quiero ni imaginarme que me vas a esperar detrás de este tubo, pero con ese ente malvado que acabo de ver ahí, ya, ya, ya es algo que me está dando escalofríos de la espalda. Pero bueno, vamos. Es solo un juego, Lord. Es solo un juego. Me dan ganas de decir que esto es el infierno. Pero... Yo he jugado Doom. ¿Qué es este lugar? Y el infierno no, 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 no se ve como en Doom. Bueno... Es que, la verdad, verdad, yo sí se los digo así. El infierno es un lugar donde todos tus recuerdos malvados se quedan contigo. Y solo la gente me lava el infierno. Pero esta es una dimensión parecida al infierno. Y no lo es porque en el infierno hay fuego. Y lava. Bueno... Así que, chicos y chicas, espero les haya gustado la primera parte del gameplay. Porque a mí no me ha gustado. Por ese ultramente que se me apareció. Y ya empezamos mal con eso. Ok, así que... Ya después traeré la próxima parte. Pero tendré que venir un poquito más preparado. Porque... El miedo que tengo ahorita es muchísimo. Y no creo que vaya a dormir bien hoy día. Así que... Pues nada, nos vemos hasta la próxima.